Siempre en el templo se necesita, como en cualquier casa también, necesitamos hacer obras de mantenimiento. Bueno, se está pintando el templo por fuera, que eso sería por ahí lo que ahora se está viendo en estos días, y adentro, que por eso de lunes a viernes el templo está cerrado, se está haciendo una remodelación en lo que es el presbiterio, es decir, el lugar dentro del templo donde está el altar y donde está también el lugar donde se lee la palabra de Dios, que es adelante. Para los que se acuerdan cómo es ese lugar, cómo era ese lugar, tenía varios escalones que resultaban un poco funcional y hacían que el lugar también resultara más chico. Entonces, buscando la manera de ampliar el lugar y de que sea también un poco más funcional, cuando ya somos dos o tres curas, ya ahí no entramos más, queda muy poquito espacio entre el altar y la parte de atrás del templo. Entonces, bueno, esto nos va a permitir también correr las sillas que están detrás del altar a un costado, despejar un poco más el lugar y darle más amplitud. Por eso se hizo, digamos, lo que se hizo en la obra es igualar el piso en la parte de ahí adelante y hacer dos escalones para el lado de la puerta, digamos. Entonces, eso da también más amplitud. Buscamos eso, ¿no?, que se amplíe lo que es el presbiterio, el lugar donde está el altar y el lugar donde se lee la palabra de Dios. Bueno, esto supone, obviamente, toda la obra que se está haciendo, bueno, colocación de los pisos nuevos, reformular los escalones del costado, bueno. ¿Cómo está funcionando el tema de misas, horarios, la abren de si ustedes la tienen cerrada de lunes a viernes? De lunes a viernes tenemos la misa aquí en la capilla de adoración perpetua. El sábado y domingo retomamos los horarios habituales de misa, tanto acá en la parroquia como en la capilla. Ponemos un altar provisorio, un ambón adelante y celebramos la Eucaristía ahí. Bien. ¿Cuándo tienen previsto más o menos finalizar estas obras? Bueno, el cálculo está hecho más o menos de trabajo de 6, 7 semanas, así que calculamos que ahora los primeros días de octubre ya va a estar finalizada la obra. La primera semana, calculamos la segunda. Esto no se puede hacer un cálculo, por eso también elegimos como fecha hacerlo después del 15 de agosto, cosa que tenemos tiempo hasta diciembre. Claro, para estar más tranquilos, si no estamos presionados por la fecha y todo lo demás, entonces, bueno, ahora estamos más tranquilos y podemos trabajar, se puede trabajar de una manera más tranquila y sin apuros, ¿no? Así que, bueno, calculamos que para los primeros días de octubre va a estar. Te voy a repetir, el tema de los albañiles y todo lo demás es muy difícil, calcular una semana más, una semana menos, se hace complicado dar una fecha, ¿no? Gracias.